Que soy un vagabundo, dijeron, pa' que me dejaras Él no puede ofrecerte nada, él no tiene nada Miguelito, no dejaste estas palabras Pero a lo mejor te puse en fina Antes de comprarme un silencio Sabía que tú me querías Y fuiste tú, que si no importaste me tiraste al mar Más que pensaste si sabía nadar Y solo en los planos tu pude con tu mar Pidiendo salvadoras que venga a buscar Un hombre que se muere sin tener un sol Único pecado por brindar el amor Único de solo por tu corazón Y en tu boca cuena solo mi pobreza Nunca fue la suerte de tener mi queja Solo mi virtud y mi miedo de muerte Por ese cariño grande hacia la gente Y fuiste tú, que si no importaste me tiraste al mar Más que pensaste si sabía nadar Y si no lo pagó no pude continuar Pidiendo salvadoras que venga a buscar Un hombre que se muere sin tener un sol Único pecado por brindar el amor Y el único tesoro fue tu corazón Y fuiste tú Y fuiste tú, que si no importaste me tiraste al mar Y fuiste tú, que si no importaste me tiraste al mar Más que pensaste si sabía nadar Y si no lo pagó no pude continuar Pidiendo salvadoras que venga a buscar Un hombre que se muere sin tener un sol Único pecado por brindar el amor Y el único tesoro por tu corazón Y en tu boca cuena solo mi pobreza Nunca fue la suerte de tener mi queja Más que pensaste si sabía nadar Y si no lo pagó no pude continuar Pidiendo salvadoras que venga a buscar Un hombre que se muere sin tener un sol Y el único pecado por brindar el amor Y el único tesoro fue tu corazón Y fuiste tú ¡Más que pensaste si sabía nadar! Música 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 Música